24 horas después de ingresado el proyecto, inició su trámite. La propuesta la envió el Presidente de la República con el fin de grabar a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles con el 75%. Es decir, aplicar el 75% de impuesto cuando por la venta de una casa, terreno o propiedad, el beneficio sobrepase los 8.496 dólares. Está en proceso un proyecto de ley también reformatorio. Se aprovechó y se lo envió para que lo conozcan y sirva como insumo. Esa especulación no es ganancia legítima. La propuesta, aseguran estos asambleístas, se incluirá dentro del ya iniciado tratamiento del Código Orgánico de Organización Territorial, COTAB. Esto, a su criterio, es cuestionable. Se trata de una reforma a un código que ya fue reformado en primer debate. Por lo tanto, este impuesto podrían aprobarlo en 20 días en la Asamblea, máximo en 30 días. No se sorprendan si la plusvalía sale antes que la herencia, porque como están trampeando el procedimiento. Torres explica que el impuesto afectaría directamente a la ganancia, sin importar si el Estado invirtió o no para que la plusvalía incremente. Resulta que el proyecto que llegó a la Asamblea no se refiere a incremento de valor por obras públicas, sino por cualquier tipo de gestión. Es un impuesto injusto del que se va a aprovechar una vez más el fisco. Según el proyecto, la recaudación del 75% del impuesto se repartiría así. Las dos terceras partes para los gobiernos autónomos descentralizados y el restante tercio para el presupuesto general del Estado. Yo no le encuentro, señores, del menor sentido, ni a la ley de herencias de la plusvalía, que no sea un profundo odio a las personas que trabajan y producto de sus ahorros han conseguido un bien. Y este no fue el único proyecto calificado por el CAL. También las reformas al impuesto a la herencia serán tramitadas al interior de la Comisión de Régimen Económico como económico urgente. Para hacerlo, les resta 25 días. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.